Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por asistir hoy a la actividad de la clínica de Parkinson. Yo soy Guillermo González, soy neurocirujano y vamos a hablar hoy de un tema bien interesante, puede llegar a ser algo sensible, pero con unos beneficios muy importantes y muy claros en algunas personas. Vamos a hablar de cirugía de Parkinson, sus beneficios, los riesgos, las complicaciones, etc. Les agradezco, como Nidia comentaba, por favor colocar en silencio sus celulares. Las preguntas las hacemos al final, referentes al tema de cirugía de Parkinson. Y luego, después de la charla, vamos a tener un panel de pacientes. Vamos a invitar a tres personas que han sido operadas. Vamos a dirigir un conversatorio y van a tener la oportunidad de ustedes de interactuar y hacer preguntas a personas que ya han sido operadas y han pasado por este proceso. Bueno, entonces vamos a hablar de cirugía de Parkinson. Primero, el Parkinson se puede operar en algunas personas, en algunos pacientes, cuando hay indicación muy clara, cuando hay beneficio para la cirugía, se debe hacer la cirugía de Parkinson. Como sabemos, el Parkinson es una entidad o podríamos decir que es una condición que nace o se origina en el sistema nervioso, en el cerebro, entonces, pues la cirugía es cerebral. Bueno. Aquí entonces tenemos una diapositiva en la cual vamos a mostrar qué se hacía antes y qué se hace cada vez menos, que es la lesión cerebral profunda. Digamos, en sitios profundos del cerebro, como su nombre lo dice, llegábamos con unos electrodos, como una especie de cables, con temperatura y con un tiempo determinado, usualmente unos segundos, 30, 60, 90 segundos, producíamos unas lesiones, que básicamente eran quemaduras, o son quemaduras muy pequeñas, muy controladas en sitios profundos del cerebro y tenemos una mejoría importante de los síntomas de Parkinson. En sitios que llamamos tálamo, el globo palio interno, y en otro sitio que se llama el núcleo subtalámico. Este tipo de cirugía o este tipo de lesión se viene haciendo en el mundo o se desarrolló en el mundo desde hace unos 5 o 6 décadas. Cuando hablamos de cirugía de Parkinson, realmente no hablamos de temas desde hace 1 o 2 años, sino décadas en el mundo. Y en Colombia alrededor de unos 2 o 3 décadas también. Entonces, no es un tema tan nuevo. Entonces, pues teníamos este tipo de cirugía. Entonces, si hacíamos la lesión o la quemadura, en el tálamo lo llamamos talamotomía, si lo hacemos en el globo palio interno lo llamamos palidotomía, y en el núcleo subtalámico, subtalamotomía. Cada vez se hace menos este tipo de intervención o de cirugía. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver algunos pros y contras respecto a lo que se hace actualmente, que es la estimulación cerebral profunda. Entonces, actualmente lo que hacemos por el desarrollo de la tecnología, nanotecnología y biomateriales, tenemos ya dispositivos para implantar dentro del cuerpo humano baterías, cables, electrodos, que ya son de tamaños mucho más pequeños y los podemos implantar debajo de la piel. Entonces, actualmente en esos mismos sitios que antes quemábamos y lesionábamos, implantamos unos electrodos, unos cables, básicamente, y los conectamos a una batería en la región del pecho, usualmente en la región derecha del pecho, aquí pues está diferente. Esa batería es lo que llamamos un generador de electricidad, un generador de pulsos. Y esa batería va a entregar los pulsos o va a generar los pulsos eléctricos para controlar los ritmos cerebrales y mejorar el movimiento, mejorar algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson. Antiguamente, esta tecnología, digamos que es relativamente reciente, desde hace también unas 5, 6 o más décadas se conocía que se podía realizar en el cerebro este tipo de estimulaciones, de entregar electricidad y mejorar los síntomas de Parkinson, pero la tecnología no nos permitía implantar baterías y cables pequeños. Las baterías eran igual de grandes a un morral, a un maletín, entonces pues vemos que era muy incómodo tener que llevar una batería de ese tamaño. Bueno, actualmente ya la tecnología es mucho más pequeña y la podemos implantar sin ningún inconveniente. Bueno, ventajas y desventajas tanto de la lesión como de la estimulación cerebral profunda. Entonces, digamos que cuando hablamos de lesión, hablamos de una quemadura, estábamos hablando de una quemadura pequeña, muy controlada dentro del cerebro, entonces como queda esa quemadura, como queda esa lesión, digamos que como quedó, quedó. Entonces, la enfermedad progresa, el cerebro es muy inteligente, dos, tres años después, los síntomas vuelven a aparecer o reaparecen después de la cirugía. Entonces, pues se tiene que seguir manejando con medicamentos, con terapia y de pronto a veces se hacen otras cirugías para mejorar y controlar los síntomas. Una de las grandes ventajas de la lesión es que no lleva cables, no lleva baterías, no lleva cuerpos extraños dentro del cuerpo, entonces el riesgo de infección o de problemas con los cables y demás, pues es mínimo o es nulo. Entonces, esa es, digamos, una de las ventajas y una de las desventajas. Con la estimulación cerebral profunda y por eso se ha buscado, digamos que la tendencia es a realizar más este tipo de cirugía, es porque con la electricidad se puede modificar en el tiempo, es decir, en semanas, meses, años o décadas, los parámetros eléctricos. Digamos que yo puedo controlar a través de la batería qué tanto voltaje, frecuencia, ancho de pulso necesita la persona en dos, tres años y cambiarlo a la necesidad del paciente, de la persona. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de la estimulación cerebral profunda. Y esa es, digamos, la principal ventaja, lo que nos permite modular. Cuando hablamos de estimulación, hablamos de neuromodulación, es decir, modular el sistema nervioso con electricidad para mejorar los síntomas, el temblor, la rigidez, la lentitud del movimiento y otros síntomas también. Esa es una gran ventaja. Una de las, digamos, desventajas o de las, eventualmente, complicaciones es el riesgo de infección. Son objetos extraños, plásticos, titanio, metales, que son muy compatibles con el cuerpo, pero en algunos casos se pueden infectar y pues cuando se infecta pues hay que, hay necesidad de retirarlos. Esa es una de las, de las desventajas. Y el otro, otro, otra desventaja u otro punto que pues puede ser negativo es los costos de la estimulación. como ustedes ven, electrodos, cables, baterías versus, pues no, no dejar, digamos, o no implantar ningún cable, baterías, electrodos, pues los costos son diferentes. Y eso pues en el sistema de salud o en los países sean desarrollados o no desarrollados, el, el, el costo del sistema de salud es importante para un país. Bueno, cuando hablamos de cirugía de Parkinson o cuando hablamos del Parkinson, hablamos de un continuo. Si decimos, es, es una, es una enfermedad, es una condición que es en general progresa o cambia. ¿Sí? Y cuando hablamos de cirugía yo llamo la regla de los tercios. ¿Por qué? Porque si vamos a seleccionar el, el paciente, eso es lo que llamamos antes de la cirugía, el preoperatorio, que podríamos darle un valor de un tercio. Cuando hablamos de la cirugía obviamente hablamos de la, del operatorio, de lo que es todo lo relacionado con la cirugía, que podríamos también darle un valor de un tercio. Y después de la cirugía lo que llamamos postoperatorio, que es todo el seguimiento que se hace después, también otro valor de un tercio. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque debemos optimizar cada una de estas etapas, el preoperatorio, la cirugía y después de la cirugía para tener un 100% de lo que podemos tener de la cirugía, de la terapia. ¿Sí? Si seleccionamos mal o empezamos mal con una persona que no puede ser un buen candidato o que de hecho no es un buen candidato, pues empezamos mal. no vamos a tener el 100% de los resultados de este tipo de terapia. Si lo seleccionamos muy bien, es muy buen candidato para la cirugía, realizamos muy buena cirugía, pero después por razones administrativas o culturales, sociales y demás, no lo seguimos en el tiempo, no nos damos cuenta, no lo programamos, pues igual no vamos a tener el 100% de los resultados que podemos tener con este tipo de cirugía. Entonces, eso es importante, hay que seleccionar muy bien quién se pueda beneficiar, vamos a hablar en esta charla que la cirugía no es para todas las personas con Parkinson, hay que realizar muy buena cirugía en muy buenas instituciones, en manos entrenadas, en instituciones que puedan manejar la cirugía y eventuales complicaciones y el postoperatorio y me parece muy importante y es que cuando hablamos con las personas y sus familias hablamos prácticamente de un matrimonio, yo les comento siempre que es un matrimonio y es un matrimonio un poco más complejo que es un matrimonio usual, ¿por qué? porque son cinco partes, cinco partes las que hay que alinear para que el resultado sea el más adecuado, ¿cuáles son las cinco partes? primero el paciente y su familia, el equipo médico, porque no es ni siquiera el cirujano sino el equipo médico, el neurólogo, el psiquiatra, el neuropsicólogo, el neurocirujano, terapistas, fisiatras y demás, la institución donde se opera porque también esa institución digamos debe tener la capacidad de manejar muy bien la cirugía y como los seguimientos o eventuales complicaciones que se presenten, el asegurador, o sea el seguro, la EPS o la póliza y demás y la casa comercial, hay tres casas comerciales en el mundo en Colombia están las tres tenemos la misma tecnología que se dispone en Estados Unidos en Canadá, en Europa, en Japón incluso algunas tecnologías podemos disponerlas más rápidamente acá en Latinoamérica que en otros lugares del mundo y son muy buenas tecnologías entonces por eso es importante el posoperatorio y es un seguimiento o matrimonio de por vida uno se casa pues para toda la vida en general entonces es un seguimiento hasta los últimos días de su vida ¿por qué? porque hay que mirar que las baterías estén pues con energía si se va a acabar la batería hay que cambiarla y hay que modificar los parámetros eléctricos a la necesidad del paciente de los síntomas del paciente yo les decía que podemos cambiar cuantas veces queramos o necesitemos los parámetros eléctricos para mejorar el temblor la rigidez la lentitud del movimiento la marcha y demás entonces eso lo podemos hacer infinidad de veces a la necesidad del paciente entonces vemos que en este en este panorama grande nos movemos en este tema de cirugía de Parkinson trabajo en equipo es importante que este tipo de cirugías realmente no es no es solo una cirugía realmente es un programa es una clínica lo que pues lo que pues lo que ustedes incluso están viendo acá en la institución no es un cirujano solo independiente trabajando pues operando pacientes sino que realmente es un equipo es un equipo tanto de la parte médica como un equipo de la parte del paciente del lado del paciente entonces en el equipo médico pues vamos a ver que hay diferentes especialidades neurólogo especialista en Parkinson y movimientos animales el neurocirujano funcional el fisiatra la psiquiatra neuropsicología terapia física ocupacional de lenguaje en algunos casos también involucramos a nutrición el trabajo social y pues bueno hablando de cirugía pues tenemos que involucrar también la parte de instrumentación quirúrgica el anestesiólogo entonces es un grupo grande realmente somos más de 12 especialidades pero más de 10 especialidades alrededor del grupo de pacientes y cuando hablamos del trabajo en equipo de la parte del paciente entonces pues está el paciente obviamente el cuidador y la familia entonces cuando cuando vemos que del lado del paciente no hay un buen soporte familiar no hay un buen digamos unos buenos cuidados que se puedan llevar después de la cirugía en algunos casos preferimos abstenernos de realizar la cirugía porque el compromiso también del paciente de la persona debe ser seguir en controles con los médicos si si vemos que de entrada ya no va a haber una voluntad de seguir en controles de no volver a los controles pues preferimos digamos decir que no es un buen candidato para cirugía y pues buscar otros manejos fuera de la cirugía bueno aquí una foto del trabajo en equipo en nuestra institución aquí está el doctor Oscar Bernal que ustedes o muchos de ustedes conocen el neurólogo especialista en Parkinson aquí tenemos la representante de la casa del equipo de registro cerebral aquí está la instrumentadora pues está de espalda el segundo cirujano el doctor Mejía y acá estoy yo pues esto es un grupo pues muy pequeño de realmente el grupo grande que está en salas de cirugía muchas veces somos 12 o 15 personas en salas de cirugía obviamente todos trabajando en bien del paciente bueno bueno cuando hablamos entonces de la cirugía hablamos yo les decía que no todas las personas son candidatas para este tipo de cirugía así tengan digamos la misma enfermedad o la misma condición cuando hablamos de cirugía hablamos que las personas que se puedan beneficiar de la cirugía son alrededor de un 10 a un 15% en el transcurso de su vida ¿sí? entonces realmente hablamos de un número más bien bajo no muy alto si hablamos de 10 personas con Parkinson hablamos de una o dos en el transcurso de su vida pueden necesitar la cirugía entonces realmente no estamos hablando de cirugías muy numerosas digamos si hablamos de 10 15% en una población como la colombiana se calcula que hay unos 220 mil personas en este momento en el país con Parkinson o que puedan tener Parkinson entonces pues son digamos con números para considerar no es el 50% de las personas que necesiten cirugía no es el 100% sino que hay que ser muy juiciosos en seleccionar quienes pueden beneficiarse y realmente pues quienes no bueno cuando hablamos también de la cirugía hablamos ustedes pues todos conocen los efectos de los medicamentos que pues puede ser levodopa puede ser pramiplexol etcétera cuando ustedes ingieren o toman el medicamento en el cuerpo en la sangre hay unos picos de esos medicamentos vemos que los niveles de levodopa o de pramiplexol y demás se suben en la sangre si y a medida que pasan los minutos y las horas se van eliminando salen del cuerpo sea por por el intestino sea por la orina sea por la respiración por el hígado y demás entonces estos picos y valles esto es un pico lo que llamamos un pico y esto es un valle entonces estos picos y valles suceden las veces cuantas veces tomen medicamentos en el día entonces si toman tres veces medicamento pues vamos a tener tres picos tres valles en el día en las 24 horas si son cinco seis siete ocho tomas al día pues eso eso se va a reproducir de esa misma manera entonces lo que hace la electricidad la mente lo que estamos entregando lo que estamos haciendo en el cerebro no es algo totalmente extraterrestre es algo que sucede pues ya en la biología en el cerebro sucede ya ese efecto lo que pasa es que al tener una batería prendida todo el tiempo un generador prendido 24 horas al día siete días a la semana dos tres cinco días veinte años ese efecto esos picos y valles ya no van a presentarse de esa manera sino que van a ser mucho más sutiles y mucho más estable ese efecto entonces por eso es uno de los grandes beneficios de la cirugía esos esos picos y esas molestias que hay a veces cuando hay picos como disquinesias movimientos involuntarios movimientos coreicos de baile digamos como de movimientos involuntarios del tronco de los brazos de las manos al ser tan estable la terapia esos efectos secundarios disminuyen o desaparecen entonces eso es muy importante que el efecto se mantiene en el tiempo todo el tiempo que la batería está prendida la batería se acaba o se apaga y vuelven otra vez los síntomas de Parkinson si no es no es una cura también eso es importante es una muy buena terapia en ciertas personas en ciertos pacientes pero se termina la 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 energía de la batería o se para la estimulación y los síntomas vuelven otra vez a aparecer y pueden haber algunos síntomas que llamamos que aparecen síntomas de rebote que son mucho más fuertes que los que de los que se presentaban antes de la cirugía eso eso digamos que no es bueno no es bueno pero tampoco digamos es es digamos pues tan malo por decirlo de alguna manera sino que es que hay que estar pendiente que la batería no se acabe no se apague y pues estar pendiente para que siempre esté prendida o si se va a acabar la batería cambiarla antes de que se acabe no pues hacer todos los trámites que sean necesarios con las EPS y con los seguros para que la batería no se muera digamos que totalmente sin energía y pues los síntomas vuelven otra vez a aparecer y pues con todas las molestias que presentaba antes entonces esto es lo que muestra aquí efecto de medicamento el tiempo on que es una palabra en inglés que es es el tiempo digamos lo que llamamos prendido en español que es el tiempo en el cual el medicamento o la electricidad está haciendo su mayor beneficio y el tiempo off es cuando no hay medicamento cuando no hay estimulación entonces pues es cuando los síntomas aparecen y están presentes y molestos entonces el el tiempo on o el tiempo prendido es cuando queremos o es el es el mejor estado en que queremos tener a las personas o los pacientes con Parkinson la cirugía se se define siempre en una junta interdisciplinaria es pues obviamente es importante que sea una junta seria que sea una junta en lo posible presencial de los médicos y de los de los profesionales que han visto al paciente aquí pues nos nos sentamos o nos reunimos las personas que han visto al paciente y tomamos una decisión ya sea para cirugía o sea para otro tipo de tratamiento o en algunos pacientes vemos que de pronto uno o dos años antes de ser candidatos a cirugía podemos ver que pueda ser tiempo adelante candidato para la cirugía por algunas características de los síntomas y la enfermedad para tener en cuenta pues obviamente la autorización de la cirugía el seguimiento es de por vida como les comentaba independientemente del seguro que tengan o cambien de seguros pues eso el seguro debe proporcionarles el seguimiento en lo posible con el grupo donde se operó porque vamos a ver que esta cirugía es de muy alta precisión realmente el grupo o el grupo de cirugía sabe qué fue lo que hizo dónde dejó el electrodo exactamente qué fue lo que encontró para saber qué puede hacer luego años meses después en la programación del generador libre elección del equipo médico tratante de la institución tratante eso pues está pues en la en las en las leyes no se cumple desafortunadamente muchas veces y la tecnología adecuada como les decía hay diferentes tipos de batería hay diferentes casas comerciales en general hay unas baterías que son no recargables y otras baterías que son recargables las baterías no recargables o los generadores no recargables son generadores que son muy buenos ambos van a entregar la misma electricidad es esa electricidad que entregan esas baterías es la misma que genera un marcapaso del corazón es la misma electricidad o los mismos principios que tenemos en la energía en nuestras casas en las tomas de tomacorrientes de nuestras casas lo que pasa es que al ser una batería no recargable quiere decir que pues no se le hace ningún proceso la batería viene cargada con una carga inicial y a través del tiempo va disminuyendo esa carga y la batería recargable es una es una batería que la persona o el paciente lo va a recargar usualmente una vez por semana una vez cada siete días cada cinco días cada diez días es un proceso muy sencillo que se hace en la casa es como cargar un celular se carga primero pues un cargador digamos valga la redundancia la redundancia y luego se carga la batería es un proceso que dura usualmente una hora dos horas en la casa no tiene que estar conectado a la pared o a la electricidad sino que puede estar haciendo sus actividades en el sentido de estar leyendo estar haciendo alguna actividad en la casa y es un proceso muy sencillo las baterías no recargables pues duran menos duran alrededor hablando de los parámetros para Parkinson duran tres a cinco años usualmente eso quiere decir que a los tres o cinco años hay que cambiar la batería o sea es una cirugía para cambiar solo la batería no cambiar el resto de electrodos o de cables y las baterías recargables tienen un tiempo de vida mucho mayor alrededor de nueve de nueve años diez, doce años y algunas pues digamos pueden durar quince, veinte, veinticinco años entonces el desarrollo tecnológico nos ha ayudado en este tema o en este tipo de cirugía como ustedes lo pueden ver eso quiere decir que una persona pues en vez de cambiar la batería a los tres o cinco años el cambio estaría a los nueve quince, veinte o veinticinco años eso es una gran ventaja porque se disminuyen riesgos de cirugía se disminuyen riesgos de anestesia se disminuyen costos también y entre menos cirugías pues hagamos en una persona pues es mejor bueno el proceso de la cirugía entonces después de la junta después de haber tomado una decisión de haber hecho un documento realizado un documento pues muy serio y firmado por los especialistas y la autorización del asegurador entonces pues hacemos la cirugía básicamente cuando hablamos de cirugía hablamos de dos cirugías en un solo día o en dos días diferentes ¿qué llamamos la primera cirugía? la primera cirugía es la implantación de los electrodos en el cerebro entonces es unas vamos a ver unos unos videos y unas fotos de cómo pues cómo hacemos el proceso de la cirugía es colocamos un marco como una especie de corona en la cabeza en el cráneo que nos va a ayudar a localizar los puntos exactos en coordenadas en los planos cartesianos x, y, z si recuerdan pues en bachillerato cuando veíamos geometría veíamos vectores y es básicamente determinar un vector por dónde entramos a dónde llegamos y unas coordenadas en unos ejes el marco de estereotaxia nos ayuda para determinar esas coordenadas en el eje x y, z y unos ángulos de adelante a atrás y de lado a lado esto lo hacemos también con ayuda de computador es una cirugía que pues que tiene mucha tecnología digamos alrededor y en los programas de computador nos ayudan bastante en esta planeación y implantamos los electrodos cuando hablamos de los electrodos podemos implantar un electrodo o dos electrodos ¿qué hacemos usualmente? implantar dos electrodos uno a cada lado del cerebro en cada hemisferio cerebral uno en el derecho otro en el izquierdo ¿por qué? porque la enfermedad de Parkinson es casi por definición es una condición es una enfermedad que al final va a afectar ambos lados del cuerpo usualmente comienza en un solo lado del cuerpo lo que llamamos semi Parkinson entonces brazo y pierna derecha afectados el otro lado aparentemente normal y unos meses años después o incluso pues cinco o diez años después puede afectarse el otro lado entonces cuando hablamos de cirugía algunos grupos preferimos implantar de una vez dos electrodos cerebrales ¿por qué? porque nos ayuda a controlar mucho mejor los síntomas ya tendríamos beneficio en ambos lados del cuerpo y no solo en un lado del cuerpo porque eso puede complicar un poco las cosas bueno cuando hablamos de la segunda cirugía es la implantación de la batería y conectarlo a los electrodos cerebrales entonces implantación de generador de pulsos y la conexión con los electrodos cerebrales son son dos tiempos diferentes digamos dos anestesias diferentes entonces por eso se separan una en la primera cirugía hay sedación la persona va a estar dormida adormilada digamos con algo de sueño y un poco desconectada del ambiente pero va a estar respirando sola va a estar va a poder hablar durante la cirugía va a poder abrir los ojos y de hecho en este tiempo de la cirugía se necesita que interactúe con el equipo médico con el neurólogo con el neurocirujano ¿por qué? porque necesitamos saber que estamos dejando los electrodos o el electrodo en el mejor sitio posible donde vamos a tener el mayor beneficio si la persona si la persona está totalmente dormida y anestesiada pues no vamos a tener esa retroalimentación de la persona entonces a pesar de hacer unos procesos muy juiciosos de planeamiento de organización de coordinación de de pues saber exactamente por dónde vamos a entrar y dónde llegar siempre es mejor confirmar en el momento en vivo con la persona pues en cirugía que estamos dejando el electrodo en el mejor sitio entonces en un momento de la cirugía la persona va a estar despierta obviamente sin dolor va a estar cómoda va a estar boca arriba y pues necesitamos que interactúe con nosotros de seguir algunas órdenes digamos en el sentido de abrir cerrar la mano de mover el brazo incluso en algunos en algunas cirugías le pedimos que dibuje o que escriba que escriba su nombre para determinar que estamos en el mejor sitio donde vamos a tener el mayor beneficio que mueva los ojos que saque la lengua que diga su nombre los días de la semana por ejemplo y eso lo hacemos de manera rutinaria en cirugía suena un poco pues digamos como llamativo este tipo de anestesia pero ya con los avances también de anestesia con los fármacos de anestesia podemos manejar muy bien a una persona varias horas en cirugía 6, 8 horas en la sala de cirugía colaborando y sin ninguna molestia bueno de hecho también el cerebro como tal o sea la sustancia del cerebro no duele no tiene no tiene terminaciones nerviosas para dolor entonces realmente lo que duele y lo que adormecemos también con anestesia local es la piel el hueso y unas membranas que hay fuera del cerebro entonces digamos que cuando ya estamos trabajando con los electrodos adentro en el cerebro pues digamos que no va a haber ninguna sensación de dolor del paciente de la persona y la segunda cirugía si ya es un poco más dolorosa se hace con anestesia general y ya no necesitamos pues que la persona esté despierta y hablando o comentando pues lo que estemos pues hablando entonces digamos que son dos cirugías que se pueden hacer el mismo día de cirugía es prácticamente todo un día de cirugía o se pueden hacer en dos días separados un día y al otro día la segunda cirugía o incluso separados varios días entre una y otra cinco días una semana después incluso la persona puede irse a su casa y una semana dos semanas después viene y se le coloca la se implanta la batería y se conectan los electrodos en cirugía pues esta es parte digamos como de lo que hacemos en cirugía está la persona el paciente boca arriba hay un grupo grande de personas está el anestesiólogo y sus auxiliares está el cirujano el segundo cirujano está el equipo de rayos X también porque necesitamos confirmar que estamos dejando el mejor sitio de los electrodos también está el neurólogo el neurofisiólogo con su equipo del microregistro las enfermeras los auxiliares y demás entonces es un equipo grande aquí tenemos unas fotos de pues una cirugía que hicimos acá en la institución el planeamiento de la cirugía se hace en computador en unos programas de computador especiales que nos permiten reconstruir en diferentes planos el cerebro tenemos realmente una información tridimensional del cerebro este planeamiento se hace usualmente con basado en una resonancia que se hace unos días antes de la de la cirugía digamos que ya sabiendo la fecha la hora de la cirugía programamos usualmente una semana antes la toma de esta resonancia que es una resonancia especial en lo posible pues el médico debe estar presente el cirujano debe estar presente para confirmar que tenemos la mejor información es decir que la resonancia no quedó movida por el temblor que tenemos la información de los sitios donde vamos a a operar y a dejar los electrodos aquí ya estamos en salas de cirugía este es el marco de estereotaxia lo que les comentaba es como una corona aquí tenemos la cabeza del paciente el marco va en la cabeza del paciente y lo fijamos al cráneo en cuatro puntos dos puntos digamos dos pines o digamos dos tornillos por decir algo adelante y dos pines o tornillos atrás en la parte de la nuca digamos en la parte occipital de esa manera lo fijamos al cráneo y vamos a tener pues ya las coordenadas de donde dejar los electrodos aquí tenemos pues parte de la disposición de cirugía aquí está la cabeza del paciente hacia abajo pues está el paciente hablando tosiendo donde está la anestesia el neurólogo aquí tenemos algo pues digamos que de pronto no se ve muy bien pero la persona está respirando sola está despierta y acá estamos haciendo el orificio en el cráneo son orificios muy pequeños vamos a ver en esta en la siguiente diapositiva son orificios de 14 milímetros no es una cirugía pues donde pues de pronto algunos se pueden imaginar que se levanta todo el cráneo o gran parte del cráneo del hueso es realmente una cirugía a través de unos orificios a través de los cuales vamos a registrar el cerebro y a dejar los electrodos aquí tenemos el orificio es un orificio pequeño y a través de él es que se hace toda la cirugía en un lado y en el otro también entonces no es no es una cirugía pues realmente que sangre mucho usualmente no se reserva sangre la pérdida digamos de sangre o el sangrado es mínimo aquí tenemos pues el hueso el orificio y aquí pues tenemos la membrana del cerebro la dura madre bueno después de de hacer los orificios vamos a a mapear o a registrar lo que llamamos un microregistro del trayecto y del sitio donde vamos a dejar el electrodo porque hacemos un registro porque necesitamos censar célula a célula saber que vamos a dejar el electrodo en el sitio o en la parte motora del núcleo cuando nosotros hablamos de los sitios que les comentaba el globo palio interno del tálamo del núcleo subtalámico es como hablar de todo este salón de todo este auditorio si el núcleo subtalámico puede ser todo este auditorio y el núcleo subtalámico tiene varias partes tiene una parte motora una parte que controla el movimiento tiene una parte grande que es emocional y otra parte grande que es asociada a la memoria entonces pues obviamente si queremos mejorar el movimiento y ese es el objetivo de la cirugía el objetivo de la cirugía en general no es mejorar la memoria en general no es mejorar la parte emocional sino es mejorar el movimiento cuando hablamos de la enfermedad Parkinson pues y muchos de ustedes lo conocen lo viven la enfermedad de Parkinson tiene unos 40 60 síntomas entre síntomas motores o sea síntomas relacionados con el movimiento y síntomas no motores o sea síntomas relacionados con la parte afectiva con el sueño con la vida sexual con el funcionamiento del intestino de la vejiga y demás entonces eso también debe ser claro el objetivo de la cirugía es mejorar el movimiento en brazos piernas puede que algo él habla y eso es digamos que las expectativas tanto del grupo médico como del paciente y su familia deben ser muy claras y muy aterrizadas para pues digamos que para tener un buen resultado entonces ¿por qué registramos el cerebro o el sitio donde vamos a dejar el electrodo? porque queremos dejar el electrodo en la parte motora si como les decía si esta auditoria es el núcleo subtalámico solo por ejemplo esta esquina puede ser la parte motora es una parte muy pequeña de todo el núcleo de todo el volumen del núcleo entonces esa esquina es la que vamos a buscar y vamos a a mapear y a registrar y dejar el electrodo permanente ahí se hacen con unos electrodos muy delgados muy muy pequeños se llaman micro electrodos porque la punta es de micras son 7 micras de punta es algo muy muy fino mucho más fino que un cabello y lo que registra son las células donde está en la punta del electrodo bueno aquí tenemos pues bueno parte de la de la disposición de cirugía en la persona pues con el marco de esterotaxia que está en la cabeza del paciente boca arriba en pues la incisión digamos o la cicatriz o la herida varía mucho de los grupos quirúrgicos hay algunos que hacen algunos hacemos esta incisión algunos hacen unas incisiones más pequeñas más rectas eso varía mucho y cada quien pues defiende su incisión digamos que lo importante a veces no es tanto la parte de la incisión sino pues vemos el efecto benéfico de la cirugía y luego crece el cabello y no se va a notar como como ustedes van a ver también en el panel de personas o de pacientes realmente si uno no supiera o no dijera que estaba operado o que fue operado realmente por cicatrices no se dan cuenta en las demás personas aquí tenemos parte también de lo que hacemos ya más actualmente la cabeza del paciente está acá el equipo de rayos X los electrodos de registro aquí acá estoy yo en cirugía aquí pues están todos los cables que tenemos para registrar y determinar exactamente dónde vamos a dejar el electrodo la persona en cirugía el paciente acostado boca arriba acá está el doctor Bernal haciendo las pruebas con los brazos aquí también y el equipo de registro digamos que es un programa de computador que tiene un computador es un portátil en este caso el doctor Bernal el neurólogo va a poder ver las descargas eléctricas de las células donde está la punta del electrodo y escucharlas esa es la razón por qué tiene audífonos porque el equipo nos permite transmitir esas señales eléctricas a sonidos entonces vamos a ver las descargas eléctricas del cerebro y las vamos a escuchar realmente estamos escuchando las células las neuronas del cerebro en esta cirugía el doctor Bernal las está escuchando en este caso cada punto del cerebro cada núcleo del cerebro suena diferente descarga eléctricamente diferente tiene un patrón diferente y se escucha diferente entonces cuando hablamos del núcleo subtalámico en la enfermedad de Parkinson tiene unos patrones y unos sonidos diferentes el cerebro vemos que habla diferente a que si tuviera otra enfermedad una distonía un temblor y eso lo eso lo hacemos pues yo sé que de pronto a veces estas cosas suenan como o estos temas suenan como de pronto de televisión de Discovery Channel de History Channel pero realmente estas son tecnologías y manejos que ya hacemos en nuestro país y en nuestras instituciones aquí está pues si ponemos un poco de atención aquí las descargas estas son descargas eléctricas de las células donde está el electrodo en ese momento y después de la de la cirugía pues lo que vamos a ver son estas radiografías o estas estas imágenes entonces tenemos dos electrodos implantados aquí tenemos la punta con los contactos implantados esto es una radiografía de lado lo que llamamos lateral de cráneo y esta es una de adelante hacia atrás aquí vemos los electrodos implantados en sitios profundos del cerebro en este caso en el núcleo subtalámico y los electrodos van debajo de la piel por debajo de la piel se conectan por debajo de la piel del cuello aquí van bajando al pecho y luego vemos acá la batería o el marcapasos porque realmente podríamos hablar de marcapasos cerebral en este caso no es un marcapasos del corazón sino es un marcapasos del cerebro coordina ordena y organiza las descargas y las oscilaciones de las células del cerebro entonces aquí tenemos la batería conectada a los electrodos aquí la vemos por debajo de la piel por encima del músculo es algo que se puede sentir por debajo de la piel depende del tamaño de la batería complicaciones o riesgos realmente en buenas instituciones en buena mano los riesgos son digamos que bajos son más bien no son usuales menos del 5% en general se describen en algunos casos pues hay menos porcentaje 1% no más en algunos otros casos o instituciones un 20% que pues puede llegar a ser alto entonces tenemos sangrado cerebral y obviamente es en la primera cirugía donde entramos al cerebro por eso es que es importante un buen planeamiento un grupo médico juicioso con tiempo suficiente para dedicar en todo este proceso ¿por qué? porque yo les decía la resonancia se hace una semana antes y en esa resonancia vamos a hacer un planeamiento vamos a ver por dónde entramos a dónde llegamos y vamos a evitar las venas y las arterias en el trayecto ¿para qué? para disminuir riesgos de sangrado para no ir a romper una vena a romper una arteria y tener un sangrado cerebral que pues complica la situación afortunadamente cuando se presentan son muy bajos o sea son muy perdón son muy pequeños que se absorben solos y no hay necesidad de hacer algo más y en algunos casos afortunadamente no muy usuales el sangrado es grande que tengo que pues llevarlo a cirugía de nuevo y pues de llenar ese sangrado la infección que es una complicación bastante importante para mí la más digamos pues temible digamos ¿por qué? porque al infectarse al colonizarse la batería los cables y demás pues es muy difícil llegar a curar esa infección toca retirar los electrodos toca retirar la batería hacer una cirugía para retirar todo el implantable tratar con antibiótico y perder todo el esfuerzo que se hizo para llevar la cirugía todo el beneficio también de la cirugía y los costos es literalmente botar dinero a la basura entonces pues la responsabilidad de todos en este tipo de cirugía es grande tanto de los médicos porque pues es una responsabilidad social también cuidar los recursos del sistema de salud y el mal funcionamiento del implantable cuando los cables pueden romperse pueden fracturarse eventualmente las baterías de pronto no funcionar bien pero son sistemas que cada vez son de mejor calidad los van mejorando y tenemos sistemas muy muy buenos pero esto puede suceder menos del 1% puede suceder que el cable en el cuello que es la zona más móvil se pueda romper o el electrodo del cerebro se pueda desplazar hacia afuera o eventualmente hacia adentro y relacionadas con la estimulación efectos secundarios yo les decía que el núcleo subtalámico o el globo palo interno tiene sitios relacionados con otras funciones diferentes del movimiento entonces si estimulamos el área emocional podemos producir con la estimulación eléctrica podemos producir depresión alucinaciones ansiedad insomnio entonces digamos que son efectos secundarios que pueden complicar en vez de beneficiar pueden complicar la terapia y el bienestar de la persona efectos secundarios como contracciones involuntarias eventualmente convulsiones trastornos del habla la persona después de la cirugía pues no habla bien o no puede hablar bien se le apaga la estimulación y habla mucho mejor entonces vemos que algo sucede ahí que hay que revisar y la mejor oportunidad siempre va a ser la primera la primera oportunidad digamos la primera cirugía no es el hecho de estar haciendo cirugías para tratar de corregir lo que de pronto al principio no se hizo bien porque no va a ser lo mismo siempre la mejor oportunidad es la primera aquí tenemos pues algo para mostrar de complicaciones de infecciones este es un paciente que fue operado pues fuera del país también tenía una infección en el cuero cabelludo también pues desarrolló una estiomelitis aquí tenemos dos punticos por el cual salía pus salía el material puro lento y esto pues fue crónico ya llevaba varios meses seis, ocho meses con este drenaje y la infección colonizó los cables bajó por los cables del cuello y llegó a la batería aquí tenemos esto es una una infección del alrededor de la batería lo que hicimos bueno acá tenemos una foto del pues del ya digamos de todo el campo acá tenemos los puntos de drenaje salía pus y aquí tenemos los cables infectados por debajo de la piel y la batería también infectada con pus alrededor de la batería entonces pues eso es lo que realmente no queremos que suceda cuando sucede también hay que saberlo manejar muy bien y pues en este caso lo que se hizo fue retirar el sistema y eso es lo que no lo que no quisiera más que sucediera pero pero digamos que por todas las acciones médicas o humanas tienen beneficios y pueden llegar a tener complicaciones o consecuencias negativas entonces lo importante no es negarlas y decir que aquí no hay nada sino que pues aquí hay algo que hay que tratar y pues el manejo es retirar el sistema y volver a la sala de cirugía eso es digamos que de manera muy muy general lo que es la cirugía de Parkinson tienen alguna pregunta yo creo que de pronto unos en este momento unas tres preguntas para mí y luego pasamos al panel de pacientes ¿cuántos electrodos mínimo o máximo se pueden implantar? se pueden se pueden implantar pues digamos los electrodos que necesitemos usualmente es uno en cada lado del cerebro en algunos casos necesitamos después implantar otros electrodos digamos que otro en el lado derecho otro en el lado izquierdo al final digamos quedarían cuatro electrodos digamos que no es lo usual pero se puede realizar y la tecnología nos permite hacerlo además perdóname además del titanio que otro material metálico sí digamos que la carcasa o la batería es de titanio y los cables usualmente son de silicona y algunos pues plásticos muy biocompatibles los contactos que están dentro del cerebro son de platino y vidrio entonces son realmente materiales muy como muy sofisticados son aleaciones muy costosas también que pues lo que van a hacer es facilitar que la electricidad sea mucho más confiable en esos electrodos otra pregunta cierto usted mencionaba que los efectos no motores se busca no afectar no tocar pero usualmente en la parte digamos sensorial o emotivación ¿qué cambios puede presentarse? sí digamos que en principio el objetivo no es digamos como afectar esa parte emocional lo que sí ve uno es que haciendo una muy buena cirugía con una muy buena ubicación de los electrodos esa parte emocional puede mejorar por diferentes factores porque se siente mejor para moverse porque se mueve mejor porque duerme mejor porque habla mejor camina mejor entonces pues digamos que beneficios se ven pero el objetivo primario o principal de la cirugía no es la parte emocional ni la memoria a veces ya por por mala colocación de los electrodos lo que hace es empeorar esa parte emocional sí digamos que lo que les decía puede haber depresión puede haber ansiedad puede haber insomnio ocasionado por la estimulación eléctrica incluso pues afortunadamente cada vez es menos los los grupos que hacen este tipo de cirugía pues van teniendo más experiencia también en algunos momentos habían reportes de suicidios pues en cirugías no muy bien realizadas en personas pues que que tenían de pronto alguna no muy buena candidatura para la cirugía pero digamos que el el tema es bastante serio por eso es importante hacer el trabajo juicioso de seleccionar muy bien el candidato de de mirar muy bien las las opciones de manejo y si se han agotado las opciones ya convencionales y estándar la cirugía a nivel mundial ya digamos que tiene muy buena indicación digamos que ya la cirugía lleva alrededor de unos 25 años en el mundo la cirugía con cables y baterías entonces realmente hay muy buena experiencia en el mundo para poder recomendar y decir bueno la cirugía en este paciente sirve por estas por estas razones o en este caso no sirve por estas y estas razones y también es importante tener en cuenta que lo que hace la cirugía es en general lo que hacen los medicamentos yo les mostraba una tabla pero en una gráfica en la cual mostraba el tiempo on y off los picos y valles el digamos que si hay beneficio con los medicamentos digamos que eso es un punto positivo o favorable para eventualmente pensar en cirugía hay personas que no responden muy bien en los medicamentos entonces pues digamos que en principio no serían muy buenos candidatos y también es importante que los síntomas que mejoran con los medicamentos se espera que mejoren con la cirugía los síntomas que no mejoran con los medicamentos se espera que en general no mejoren con la cirugía a veces nos llevamos sorpresas gratas y pues síntomas que antes no mejoraban mucho con los medicamentos con la cirugía mejoraron o desafortunadamente a veces no sorpresas de pronto situaciones no muy gratas en el sentido que algunos síntomas que mejoraban antes con la estimulación no mejoran entonces digamos que ese es ese es un panorama una última pregunta yo sé que hay muchas preguntas y las podemos responder pues al final también ¿qué alcance digamos para hacer esa operación digamos económica está es asequible para los pacientes sí usualmente pues digamos lo que sucede en la gran mayoría de veces por no decir casi el 100% de las veces es que los seguros lo cubren o lo deben cubrir llámese EPS ARS pólizas y demás entonces hay diferentes escenarios en el sistema de salud pero está muy bien indicada en el sentido que no es una cirugía estética que eso está totalmente excluido del sistema de salud de las coberturas y pues digamos que es un tratamiento médico no es algo experimental no es investigación digamos que yo les decía pues esto ya lleva varias décadas en el mundo en Colombia también varias décadas y hay muy buena evidencia científica muy seria que pues que soporta que la cirugía tiene muy buenos beneficios o sea tiene muy buenos beneficios en pacientes con Parkinson cuando está muy bien indicada que eso también es lo importante digamos que que puedo decir yo hay digamos posiblemente pocos bolsillos que pudieran manejarlo de pronto de manera pues particular directamente pero siempre lo mejor es manejarlo por el seguro alguna complicación alguna situación siempre es mejor manejarlo pues por el seguro que para eso están para cubrir las situaciones de salud y de vida de las personas bueno yo creo que pasamos entonces al panel de pacientes para don Oscar segura al frente don Oscar pues tiene Parkinson y ya fue operado aproximadamente hace un año aquí en la institución don José Abel Ángel también por favor al frente muchas gracias por la por la colaboración y la la voluntad de querer pues expresar y mostrar su testimonio y doña Marilanda Serrano por favor al frente bueno pues de nuevo muchas gracias yo quiero pues hacer algunas preguntas unas dos tres preguntas y pues quiero que ustedes escuchen de primera mano las experiencias que ellos tuvieron antes de la cirugía en el proceso de la cirugía y que ha pasado luego de la cirugía entonces pues quiero preguntarles antes de la cirugía cuál era la situación en el sentido de síntomas motores de medicamentos digamos de tratamiento cómo se sentían y cuál era la situación que tenían antes ya buenos días a todos buenos días bueno este proceso antes de la cirugía era muy muy profundo mis movimientos eran muy muy empecé con movimientos suaves pero a medida que me estaba haciendo tiempo me iba a hacer me iba a estar acostada me iba a estar sentada muy 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 constante y a partir de los dos antes que se me trató de estar de allá me empezaron otros movimientos que son que se llaman de silencio que es como un guardado como un movimiento más fino y he mejorado con la cirugía un 50% y ya me puedo vestir y ya puedo valerme por sí sola y ya puedo hasta cocinar si si quiere Marlinda pues damos paso a don Isabel y a don Oscar y luego pues hablamos de lo que es el proceso de la cirugía y luego de los efectos de la cirugía antes de la cirugía yo vivía pegado al piso es decir para caminar era muy difícil en el momento de las discriminencias estaba tomando más o menos ocho o cien milagros de de estaleo y cuatro con un centavo en el pexol y tenía también disculpencias con muchas muy molestas bueno muchas gracias José Abel y don Oscar buenos días para todos bueno antes de la cirugía yo tenía mucho problema igual que ellos igual que muchos los profesores aquí pero es este disculpencia movimiento sobre todo los profesores que eran devastadores y al baño cada rato sueño profundo con la cirugía un cien por ciento fueron superados bueno muchas gracias respecto al proceso de la cirugía cuando hablamos o les mostré el cómo se hace la cirugía pues de pronto algunos pueden pues estar asombrados de cómo se hace de cuánto digamos qué tan cómodos están en cirugía cuatro, seis, ocho horas o de pronto más pues yo les siempre que les comento a las personas en el consultorio les digo que es un proceso que muchas personas recuerdan como digamos como cualquier otro proceso no es un proceso que es traumático que es doloroso que es pues de pronto torturante quiero que pues ustedes hablen y comenten al auditorio en cómo fue el proceso de la cirugía el proceso de la hospitalización y unos días después de la cirugía correcto pero no fue totalmente inconsciente por lo menos para mí la primera cirugía que el doctor lo explicó aquí fue inconsciente donde yo iba para uno de la mano mover pie yo iba moviendo la mano pie etc finalmente nunca valoroso y siempre conmigo los deitos ¿no? entonces yo diría que el doctor González y el doctor no hubo ninguna inconveniente los que no se traen los cursos de la hospitalización para mí la experiencia de la cirugía realmente fue muy buena no hay ningún dolor no es molesta ¿qué ha sido el señor? ¿qué ha sido el señor? yo tengo 71 bueno y Marilanda para mí la experiencia de la cirugía fue una experiencia placentera no hubo ningún dolor no no tuve ningún dolor ni en los momentos de la cirugía y después tanto se me llevó a la salida al día siguiente yo pensé que iba a dejar unos tres o cinco días por lo menos aquí en la clínica pero no la cirugía es un muy buena para esta gracias a Dios pues que en las manos de un médico como es el doctor que me salve primero en las manos de Dios después en el programa de ser médico y pues yo me siento contenta porque me siento contenta porque a mí se me quitaron totalmente las desvivencias cero desvivencias para nada la falta son desvivencias y me llevo de haber cumplido sueños de la cirugía y para nada y me siento y me siento ahora bien ya puedo salir las mejorías han sido excelentes gracias a Dios Marilanda después de la cirugía ¿cómo pues cómo califica la la mejoría su calidad de vida su vida realmente si mi calidad de vida ahora es un 80% y la mejoría también siendo un 60% claro que esto con ayuda realmente de los medicamentos ¿no? porque cuando ya he bajado el medicamento la cantidad antes estaba tomando como más de una pastilla pastilla y media del medicamento de Europa ahora estoy en una no más de una en dos partes en el día dos una pastilla en dos partes en el día y me he sentido bien si hay veces hasta el día tomada pastilla por la mañana que va a tener tomado todos los 8 y media a ver si se me olvida esto quiere decir que se me va olvidando que no que no está sintiendo el malestar bueno muchas gracias don José Abel el resultado es maravilloso porque pues los movimientos son las disquinencias el afastar los pies etcétera etcétera terminaron definitivamente yo no estoy tomando ningún tipo de medicamento para el fin porque esa es una ventaja muy grande la vida es muy malo si no sigo siendo el gerente de mi empresa sino siendo autónomo tomo taxi todos los días para que tenga autónomo en el movimiento en la autonomía el problema es la voz yo creo que no pertenece al Parkinson es decir cuando no tiene 70 años con Parkinson y los achaques de la gente que se pueden confundir no pueden confundir la lentitud del pensamiento con un síntoma de Parkinson yo no estoy tomando un problema un problema de salud muchas gracias José Vey y don Oscar bueno yo creo que después de la operación la inmortalidad ya venía me valoró un 100% porque ya no puedo conducir mi vehículo y puedo vestirme solo alimentarme etcétera las demás con las cosas que en el final de julio y las drogas sobre todo de tomar tantas pastas que me sentía a morir ¿no? son hechos y todos pastas y los hechos y los hechos ahí te parece el que más tomaba más de ese trabajo ahora ya es más tranquilo por eso pensé que veían que hoy a distintos los controles me dijo pues mejor las cosas de día más muchas gracias hay varios hay dos tres puntos que quiero tocar y quiero también que escuchen y darle la palabra a las esposas de la esposa de don Oscar y a la esposa de don Josabel también para que escuchen la opinión y el punto de vista del familiar del acompañante o del cuidador o del coequipero hay varios puntos uno es que la cirugía en general es de muy corta estancia en la clínica o en el hospital es prácticamente de un día para otro solo una noche en la clínica o en el hospital y al otro día usualmente se sale para la casa no es una cirugía en general dolorosa por mucho manejamos acetaminofeno dolex y muchos y algunos no ni siquiera toman medicamento para el dolor a pesar de ser pues una cirugía profunda invasiva digamos que el dolor es muy manejable es casi que lo que le refieren a uno los pacientes es una molestia muy manejable que pues con dolex o acetaminofén se maneja muy fácilmente y en el tema de los medicamentos pues estamos viendo o están escuchando testimonios que en general pues los buscamos en el sentido que pues puedan disminuir los medicamentos o suspenderlos no es lo usual digamos que no es una garantía en la cirugía de suspender los medicamentos o llegar a no tomarlos pero en muchos casos si se siguen tomando esperamos que a menos dosis un 50% o sea la mitad de la dosis que algunos medicamentos se puedan suspender y pues eso favorece también a disminuir efectos secundarios efectos en el estómago en el hígado en los riñones efectos en en el estado de alerta algunos medicamentos que adormecen y pues eso vemos que se puede disminuir pues con la cirugía y además también los costos de los medicamentos algunos de ellos pueden llegar a ser también bastante costosos al mes bueno yo quiero darle la palabra a Cristina ella es esposa de don Josabel y quiero pues que nos cuente su experiencia su punto de vista en general desde antes de la cirugía en lo que fue el proceso de cirugía y ahora que ya llevamos aproximadamente un año después de la cirugía bueno gracias doctor pues quiero agradecerle realmente al doctor al doctor porque realmente la cirugía fue como dijo José Adel un éxito ha sido un cambio muy grande como decía estaba pegadito al piso le costaba muchísimo trabajo las disquinetes porque estaba tomando bastante medicamentos creo que eran dos partillas una de los cientos y otra de 75 y 75 y este ciente era bastante más el promedio y bueno como él les contó estaba sin medicación meditante todo el doctor los madres un mes más o menos está muy bien el sueño ha mejorado muchísimo antes le costaba más trabajo permanente desde la noche creo que ha sido una experiencia bien especial bien bonita y creo que todos en casa mis hijos todos estamos felices de verlo también creo que eso sería como lo que yo podría decir muchas gracias le doy la palabra a Emilce ella es esposa de don Oscar segura este trayecto de la enfermedad nos aburrimos a nuestra familia y fue un éxito la seguridad la seguridad mejoró la calidad de vida tanto del paciente como de nosotros los cuidadores y la familia les volvieron a hacer como más tuvieron más seguridad en sí mismos se volvieron más independientes y por eso sigue trabajando ayudo mucho a la vida cotidiana volver a vestirse solos la comida el volver a manejar tener más independientes y nuestra vida también nosotros fue de acuerdo con la tendencia porque fue que gracias a Dios gracias Emilce y quiero darle también la palabra a don Arturo que es esposo de Marirlanda muchas gracias Arturo Arturo Campos es esposo de Marirlanda nosotros estamos muy felices con él el día que se realizó que le hizo el doctor a mi esposa porque antes de la cirugía no me llegaba mucho para vestirse para vestirse sola necesitaba mucho más acompañamiento que ahora la cirugía le había hecho perder el partido le había hecho perder demasiado peso las diferencias eran terribles no se podía contratar involuntario pero dentro de la cirugía ha venido un cambio bastante notorio se puede manejar por sí sola como ella decía hasta preparada los alimentos de ahora y no necesita tanto acompañamiento como antes había que estar pendientes a toda hora de ir ahorita es así un cambio total para satisfacción de nuestro hogar y para dejar de no de su familia y ellos agradecido muchísimo al doctor Gonzalo de ese conservo y esa manera como nos dio para llegar a poder rozar de estas energías nos cortó mucho trabajo por el seguro nos encontró problemas por todas las puntas tuvimos que batallar inclusive tuvimos que acudir a la a la ¿cómo se dice? a la UTE y pues como la tuvieron la probaron pero se lo va a hacer todo aquí por la clínica y fue una maravilla para todos muchísimas gracias muchas gracias yo quiero anotar también algo que comentaban es la ganancia en la calidad de vida obviamente lo que buscamos es independencia mejoría en la calidad de vida llámese movimiento llámese sueño llámese habla marcha caminar y que la persona sea independiente que si está trabajando pues siga trabajando y siga siendo útil para ella misma para su hogar y para su trabajo su empresa eso es muy importante buscamos o tratamos que no se pierda el trabajo por Parkinson que no se incapacite que no se pensione etc si la situación no da para esa situación lo que queremos es que las personas sigan su vida yo les comento muchos de ustedes en consultorio les digo mire el Parkinson es una circunstancia ustedes son mucho más que un nombre que dice Parkinson la vida debe seguir hay personas celebridades artistas políticos intelectuales en el mundo que han tenido Parkinson y tienen Parkinson y pues han hecho muchas contribuciones importantes a la humanidad entonces en ese orden de ideas la vida debe seguir con su familia con su trabajo con sus ideales y sus proyectos y no de pronto por algunas circunstancias dejarse bajar o opacar pues por una situación de salud que es muy manejable que podemos tener terapias medicamentos incluso cirugía con muy buenos resultados eso pues digamos como para concluir yo creo que pienso que tenemos la oportunidad de interactuar el auditorio con don Oscar don José Beli y Marilanda empecemos pues con una pregunta quien quiere pues preguntarles a ellos algo respecto a antes de la cirugía o después buenos días mi nombre es Esperanza Torres soy la esposa de un paciente que tiene Parkinson me ha interesado siempre el tema de la cirugía pero quiero saber que ustedes después de la cirugía ese implante esa fila que tiene en el techo que tanto les afecta en su día de vivir porque una corta en cuanto a los movimientos en cuanto a la parte física exterior pero la parte interior como les sienten como les aferna o como les ha cambiado bueno el implante realmente no se siente no se siente para nada no se siente ni para dormir digamos si no se siente mucho que le vaya a molestar no para nada tampoco siente usted como una cortoverancia que no se siente ahí que le molesta que se la chica que se pate la mano no tampoco para nada es como si no no se siente la excepción como un pliega madre si realmente no no hay ninguna sensación ni como yo con el cuerpo simplemente cada otro tercer día por ejemplo no hay un sistema como el otro calido la calida la fila y si no hay que si solamente cada segundo día si cada cuarto día no un problema oscar no 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 más no hay nada yo lo tengo ahí o esto no no es lo Lo siento, pero no es nada, es un entero como lograr el peso y eso. Le da la verdad, pero no es verdad. Bueno, muchas gracias. Una siguiente pregunta. Muy buenos días. Primero que todo, agradecerles a los bandistas que nos están colaborando hoy, de hecho es de gran motivación para los pacientes que padecemos esta enfermedad. Alguna oportunidad quisiera también estar compartiendo esos buenos resultados que ustedes han tenido, ese buen desarrollo de vida. Les agradezco por esta oportunidad que me han dado. Y quiero salirme un poco del protocolo, del seguimiento del programa y la pregunta es más para el director. ¿Quiénes son los pacientes candidatos a esta cirugía? Sí, realmente las indicaciones de cirugía son varias. No podemos decir que hay como una especie de receta, pero pues tenemos en cuenta muchos factores. Primero, ¿qué tratamientos se han hecho? Que se haya agotado la terapia, que se haya hecho terapia realmente. Y en eso, pues, yo pienso que tenemos un poco de tiempo para comentar. Y es, la terapia, llámese terapia física, ocupacional y de lenguaje, es muy importante para el tratamiento. Cuando vemos pacientes en el consultorio, o hablamos en el consultorio, les digo, que tomen la terapia como un medicamento. Y de hecho está demostrado, el ejercicio, el estiramiento, llámese deporte, natación, atletismo, yoga, terapia de lenguaje, canto, por ejemplo, karaoke, baile, generan químicos que hacen falta en el cerebro en una persona con Parkinson. Entonces, es como un medicamento. De hecho, hace unos meses terminamos un estudio de investigación acá en la Santa Fe de ejercicio en bicicleta tándem, que es esa bicicleta que tiene dos puestos, uno adelante y otro atrás, en personas con Parkinson. Y los resultados, pues, estamos analizándolos, pero son muy buenos. El ejercicio es un medicamento. Hay que tomarlo juiciosamente y con la seriedad que se toman los medicamentos. Así como se toman la levodopa, el premiprexol, se colocan el parche, etc. Hay que hacer ejercicio. Dos, tres veces por semana o cuatro veces por semana. Porque eso ayuda a mantenerse físicamente mejor y mentalmente mejor. Bueno, eso respecto a la terapia. Cuando también se han agotado los medicamentos, que, pues, digamos que en general en Colombia disponemos de los medicamentos estándares que se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo en general, cuando vemos complicaciones de la enfermedad en el sentido de disquinesias, de posturas distónicas, de calambres, cuando vemos complicaciones también de los medicamentos, que, por ejemplo, toman la levodopa y presenta disquinesias o distonía asociada a la toma del medicamento. Cuando vemos en general también que la calidad de vida se está afectando, cuando podemos prevenir, digamos, pues, un retiro laboral, por ejemplo, una alteración de la dinámica familiar en ese sentido. Y, pues, obviamente que el Parkinson, o sea, que sea un Parkinson, una enfermedad de Parkinson como tal, porque, pues, hay Parkinsonismos también que son enfermedades o situaciones que son parecidas al Parkinson. Y también hablamos, pues, de manera muy general, ni muy temprano en la enfermedad, ni muy tarde. En el sentido de, pues, usualmente cuatro o cinco años de diagnóstico, no se, digamos, no se debe operar en general, aunque la tendencia en el mundo es a operar un poco cada vez más temprano, a los tres años, digamos. Lo que pasa es que si se opera muy temprano, o se hace este tipo de tratamientos muy temprano, pueden confundirse enfermedades que parecen Parkinson y no ser Parkinson. Entonces, la prueba del tiempo o la evolución es la que nos permite saber si es Parkinson o es otra enfermedad o parecida a Parkinson. Y no muy tarde en la enfermedad cuando ya no hay un beneficio realmente claro o de pronto, más bien, de pronto estético. Entonces, por eso es que es importante el considerar mucho la calidad de vida, la expectativa que tiene la persona de vivir, de trabajar, de ser funcionante y desarrollar sus ideas y sus proyectos. Y, bueno, respecto a tocar en los comentarios, tocaron un tema de la edad o preguntaron algo de la edad. La edad como tal no es una contraindicación. Se pueden operar muy temprano, o sea, muy jóvenes, cuando hay Parkinson genéticos, por ejemplo, que son inusuales o excepcionales. Entonces, digamos, Parkinson de 18 años de edad, de 20 años de edad, con Parkinson se pueden operar, si hay buena indicación, como también se pueden operar personas de 90 años. Es más el estado de salud en general que el número que indique la edad o la cédula. Yo siempre les comento, puede haber una persona con Parkinson de 45 años de edad con ciertas condiciones de salud, diabetes, tensión, problemas de riñón, infartos del corazón, comparado con una persona de, por ejemplo, de 70 años con solo una tensión arterial alta, muy bien controlada, digamos que posiblemente uno dice, bueno, es más candidato la persona de 70 años que la persona joven que tiene muchas comorbilidades, muchas situaciones de salud. Entonces, digamos que en general no es el número, es más las condiciones de salud y cómo se encuentre la persona en ese momento. Siguiente pregunta. Muy buenas, muchas gracias por colaborarnos con los testimonios. Yo quisiera preguntar si tuvieron problemas de médicos, en el sentido de que tuvieron que dar muchas vueltas para muchos médicos hasta llegar a la Fundación Santa Fe. Lo digo porque yo tengo diagnóstico hace un año y medio, pero fue una voz directa de un médico a otro médico a otro médico. Pero la pregunta es, ¿qué tan fácil fue para ustedes la solución de cuál médico o a cuál médico? Ejemplo, muchas gracias. Muchas dificultades para la aprobación, ¿Por qué poner cartas, tutelas? Yo tengo medicina preparada, pero la medicina preparada no tiene esa cobertura. Por lo tanto, porque se nos da un río dentro del preso, que pensaba que me incluye. ¿Por qué poner tutela también? Ahora, para comenzar el medio. Realmente no fue tan difícil. Bueno, yo tuve muchas dudas, así como usted, pero después de haber conocido los peores médicos de colombia así que estamos de acuerdo a las manos y el joven que está aquí no se tiene como muer Muchas gracias por los cumplidos, yo quiero también anotar respecto a la respuesta y es que en muchos casos o en algunos casos la enfermedad o el Parkinson no es muy claro en sus inicios puede confundirse con otros temblores, con otros trastornos del movimiento se puede confundir con temblor esencial o con distonía o incluso después pueden presentarse los dos por ejemplo entonces digamos que en ese orden de ideas los síntomas pueden no ser muy claros no pueden ser muy claros para el neurólogo, para el médico entonces digamos que a veces es necesario de pronto el concurso o la valoración de personas pues un poco más enfocadas en esa área o el paso del tiempo yo les decía la prueba del tiempo también permite aclarar las cosas y decantar las cosas a veces pues por el mismo sistema de salud se cambian de médicos, salen de las EPS, contratos y demás eso digamos que a veces no facilita el manejo lo mejor sería pues en general un grupo de médicos o un grupo en una institución o un médico que lo siga, que sea el tratante, el que lidere el grupo de especialistas que lo están viendo cuando yo les comentaba, cuando hablamos de Parkinson también hablamos de múltiples síntomas de múltiples síntomas en diferentes sistemas urinario, estómago, gastrointestinal, emocional, sexual, sueño bueno, de eclusión y demás algunos incluso hasta la piel puede manifestar el Parkinson entonces digamos que es importante tratar de tener un médico que oriente un médico tratante, líder del equipo que pueda direccionar y dirigir y manejar en general las situaciones y que esté dispuesto también a buscar ayuda con otros especialistas con un urólogo, un coloproctólogo, un gastroenterólogo, un oftalmólogo incluso eso es importante, eso va en beneficio de la persona yo pienso que una actividad como esta es bastante novedosa el objetivo principal es que escuchen personas que han pasado por el proceso que conozcan de la cirugía que las personas que estén en el proceso de la cirugía pierdan el miedo yo sé que es de pronto un poco miedoso, tenebroso pensar en cirugía que voy a estar despierto, es cirugía del cerebro y demás pero pues están escuchando unos buenos testimonios de muy buenos procesos de cirugía, de selección, de evolución son personas que ya llevan alrededor de un año o más de un año entonces digamos que el proceso no es tan reciente y después vemos que el concepto de ellos o el testimonio de ellos es muy valioso porque pues ya han pasado meses, semanas, años de un proceso pues con un sistema o con una cirugía que pues que en general los ha beneficiado yo creo que tenemos tiempo para otras unas dos preguntas para los pacientes, para los panelistas ¿La cirugía no es una cura, es un tratamiento muy bueno? controla muy bien los síntomas pero no, digamos que en general no detiene el curso de la enfermedad parece que disminuye la progresión o sea sigue progresando pero más lentamente eso es lo que se puede decir no, digamos que la cirugía como les mostraba con electrodos, con cables, baterías maneja muy bien los síntomas no se puede decir que es una cura podríamos decir que es algo paliativo de alguna manera pero el beneficio es muy importante de alguna otra manera pues aprovechando la pregunta también hablando de otros procedimientos o otras terapias que ofrecen desafortunadamente en el país y en las ciudades, incluso en países vecinos como por ejemplo en las células madre que también a veces pueden llegar a hacer cirugías esas no tienen el aval, digamos o el soporte científico para ofrecerse todavía pues eso sí realmente es investigación incluso en algún país vecino han habido fallecimientos, muertes por estas terapias entonces digamos que en tratamientos es importante que haya una guía del médico del neurólogo, del tratante que los oriente y les diga pues qué manejos pueden ser beneficiosos y cuáles no porque pues desafortunadamente uno ve los dos uno ve varias caras de la sociedad digamos o de la enfermedad y del manejo entonces algunos tratamientos realmente pues no tienen ningún beneficio la cirugía pues hablando de cirugía pues tiene un beneficio claro pero no es una cura maneja muy bien los síntomas mientras la batería esté prendida y esté pues bien manejada y bien programada que pues en general el beneficio es muy bueno vemos que uno puede hablar de un beneficio de una calidad de vida de unos 10, 15, 20 años aproximadamente con la batería prendida con la cirugía Bueno, otra pregunta Buenos días a todos Me pregunté para el doctor González Doctor, tengo una inquietud Usted nos ha comentado que durante el proceso de la cirugía el paciente está consciente y a mí me surge una pregunta en caso tal que al paciente le coloquen los electrodos y no responda a las órdenes que ustedes dan ¿qué podría pasar en ese caso? Y o sea que ustedes le digan al paciente dibujen y el paciente como que no entiende ¿eso puede llegarse a presentar? ¿que no acate las órdenes que ustedes den? ¿o que sea de pronto su organismo sea reacio a los electrodos? ¿puede llegar a presentarse? Y otra preguntita pero chiquitita y nada aprovecho ¿qué diferencia hay entre Parkinson y Parkinsonismo? Hablo hace un momentico del Parkinsonismo o sea ¿el tratamiento es exactamente igual? ¿o es un hijito del Parkinson pero con la misma pues con la misma evolución a futuro? Bueno muchas gracias empezando a responder por partes digamos que si si una persona se lleva a cirugía es porque en general pues digamos que su capacidad de interacción con el con el examinador con el ambiente es buena o es muy buena si si ya no hay una capacidad de interacción de una desorientación pues posiblemente ya hablamos de trastornos severos de la memoria o eventualmente pues una demencia o alguna otra condición diferente si esa es la situación posiblemente no sea el candidato para cirugía si si la persona pues está totalmente lúcida se seleccionó muy bien para cirugía y se lleva a cirugía y en cirugía se encuentra muy dormida desorientadas no no realizan las órdenes pues que se necesitan posiblemente alguna complicación en el sentido de un sangrado cerebral o alguna situación que pues esté complicando y explicando el estado de conciencia en ese momento la segunda pregunta era ¿cuál? ¿de Parkinsonismo y Parkinson? ah el si el Parkinson es lo que llamamos es enfermedad de Parkinson idiopática o sea no se conoce muy bien todavía el origen y el Parkinsonismo hay una causa que lo explica en el sentido de por ejemplo después de un golpe un golpe muy severo en la cabeza de unos tóxicos digamos de algunas enfermedades que llamamos por ejemplo atrofia multisistémica parálisis supranucleal progresiva por ejemplo como por mencionar dos son digamos son hermanas pero las evoluciones son muy diferentes en la enfermedad de Parkinson es digamos que benigna yo les les digo muchos de los pacientes en el consultorio que el Parkinson en general es benigno el Parkinsonismo en general el curso es totalmente diferente o sea la evolución es muy rápida es diferente eso pues digamos como algo general y la tercera pregunta era esa no hubo tercera ah bueno muchas gracias para los panelistas primero quiero decir que estoy muy agradecido por la valentía civil que tienen personas que nos dan un ejemplo que me causan una esperanza con usted doctor que nos devuelven el ánimo de saber que no tenemos un cuadro desastroso frente a la vida sino que hay una esperanza la palabra benigna fue muy formal de su parte quiero preguntarle doctor y en cuanto a curación cuanto avanza el mundo la ciencia gracias digamos que pues ver una cura en el panorama todavía pues yo creo que pues toma bastante tiempo toma unos un tiempo hay muy buenos tratamientos se están desarrollando muy buenos tratamientos yo pienso que que lo mejor que se puede hacer es y es parte de esta actividad es promover la salud más bien los estados el estado de pues los estilos de vida saludables más que centrarnos en una enfermedad es centrarnos en en cómo mejorarla con una buena nutrición con buena 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 ejercicio calidad de vida y demás y es más centrarnos en la salud que en el mismo proceso de la enfermedad y eso es lo que queremos tratar de de devolver o de restaurar la salud y la vida y pues que la enfermedad no sea el centro de la vida de una persona y una familia porque cuando hablamos de Parkinson cuando tenemos pues tres valientes personajes estamos hablando que hay tres familias por lo menos detrás de cada uno de ellos igual que de cada uno de ustedes entonces eso es importante posiblemente en un tiempo estemos hablando de algo más pues más curativo digamos pero en el momento no se puede hablar de curas o de de tratamientos pues milagrosos por decir de alguna manera Doctor ¿cómo está? quiero que nos hable de una cosita ¿qué distancia tiene la atroces degenerativa con el Parkinsonismo? y otra preguntita ¿ese método de la cirugía es ciencias y qué costo tiene la cirugía son tres preguntas muchas gracias sí, gracias no hay ninguna relación con la osteoartrosis la osteoartrosis es un proceso pues articular que no tienen ninguna relación con el Parkinson la cirugía es totalmente científicamente aprobada yo les decía desde hace 30, 40 años en el mundo se viene haciendo hay por lo menos 10 mil 20 mil personas operadas en el mundo o más de pronto me quedo corto y son pues testimonios que pueden hablar del beneficio de la cirugía hablando desde el punto de vista científico hay una evidencia 1A que es la mejor evidencia que hay el mejor grado de recomendación para la cirugía en Parkinson cuando está muy bien indicada eso está pues totalmente soportado científicamente está avalado no es experimentación hablando de Parkinson no es pues algo pues digamos salido del tratamiento estándar incluso y los costos simplemente pues varían mucho de la tecnología de si es batería no recargable recargable de las casas comerciales de las instituciones incluso está de los países pero digamos que pues costos como tal pues no no sabría pues decir en este momento pero pero vemos que si es una responsabilidad grande en el sistema de salud manejar este tipo de cirugías indicarlas y pues manejar lo que viene después de la cirugía como complicaciones eventualmente bueno una siguiente pregunta por favor para los panelistas si es posible si yo yo pienso que lo más adecuado y el punto de partida es la una muy buena selección una muy buena junta médica que justifique y soporte porque hay que hacer la cirugía yo les decía en lo posible una junta muy seria presencial de los especialistas no por teléfono no por Skype no solo teniendo en cuenta las notas que han hecho sino los médicos y los profesionales que ya lo han visto que lo conozcan se sientan y hablen y generan el documento de la junta ya con eso digamos que es el mejor principio el mejor comienzo para pues para empezar el trámite desafortunadamente a veces los inconvenientes en el sistema de salud existen y bastantes pero es un proceso que hay que apoyar o apoyarnos entre pacientes familia el grupo médico también apoyar en algunas justificaciones y demás y en algunos casos pues también hasta con la ley pero lo que yo sí les puedo decir es que cuando está bien justificado debe hacerse en el tiempo que está indicado desafortunadamente uno también ve casos en los cuales se indica la cirugía hoy y están dando la autorización uno o dos años después que eso no es pues digamos no es la idea yo les decía no muy temprano ni muy tarde entonces digamos que la indicación que hoy existe puede que en un año o dos años ya no exista o ya sea diferente entonces eso es eso es importante y eso pues desafortunadamente lo ve uno en en el sistema pero yo pienso que una muy buena junta que justifique la cirugía la tecnología por qué digamos debe hacerse este tipo de cirugía en ambos lados del cerebro con una batería recargable o no recargable y eventualmente algunas sugerencias también que se puedan hacer eso es la mejor digamos esa es la mejor arma que se tiene para que la cirugía pueda ser exitosa bueno muchas gracias a todos yo creo que ah bueno hay una última pregunta la pregunta me es ¿qué tiene que ver el Parkinson con la tiroides? usualmente no hay relación no hay relación del Parkinson con con pues con problemas de tiroides tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo es digamos más una relación pues circunstancial ocasional como como la pregunta de la osteotosis a veces también por la edad digamos o por las situaciones se pueden adicionar tensión arterial alta diabetes pero digamos que no no hay una relación directa el el Parkinson es por decirlo de alguna manera es un poco egoísta en ese sentido no no comparte mucha relación con otras situaciones bueno muchas gracias a todos espero que haya sido de continuidad damos gracias a los panelistas a a Oscar Segura a Saber Ángel y Marilanda Serrano gracias a ustedes por asistir espero que pues sea una oportunidad que les aclara algunas dudas algunos les limpia algunos miedos digamos algunos temores que tienen de la cirugía y bueno pues muchas gracias los esperamos el próximo mes en la siguiente actividad gracias gracias ¡Gracias!